En el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66, se cuenta la historia del nacimiento de Juan el Bautista, donde se menciona en el versículo 57 de este capítulo 1, que cuando le llegó el tiempo del alumbramiento a Elizabeth, madre de Juan el Bautista, y al momento de circuncidarlo, como dice Levítico, capítulo 12, versículo 3, se le preguntó a Zacarías cómo se llamaría el niño. Como sabemos, Zacarías había quedado mudo, Lucas capítulo 1, versículo 20, a causa de su incredulidad, ya que el mismo ángel Gabriel le estaba anunciando que sería padre. A pesar de estar en una edad muy avanzada, Dios había escuchado su oración. Por tal motivo, Zacarías no podía hablar aún, pidió una tablilla para escribir el nombre que llevaría el niño. Se quedaron maravillados de que Zacarías escribiera Juan. Juan, fue en ese momento cuando fue abierta su boca y suelta su lengua, manifestó lo siguiente. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. Lucas capítulo 1, versículo 64. Aquí se puede ver la actitud que tuvo Zacarías después de su experiencia con el ángel Gabriel. Le estaba explicando cómo es que él sería el padre de Juan el Bautista. Sería padre de un gran hombre lleno del Espíritu Santo. Ya desde el vientre de su madre Elizabeth. Lucas capítulo 1, versículo 15. Por esa pequeña duda de si iba a tener hijos, Zacarías se quedó mudo. Y se quedó mudo durante los nueve meses que duró el embarazo de Elizabeth. Hasta que ella dio a luz y al momento de incursidar al niño, Zacarías recobró el habla. Y lo primero que dice Zacarías es palabras para bendecir a Dios, para honrarle. Gratitud, agradecimiento. Nosotros hermanos que tenemos nuestra voz y nuestra lengua, ¿por qué no bendecimos a nuestro Dios que está en los cielos? Es Dios el que nos da todo lo que tenemos. Nos da la vida, nos da la salud, nos da el alimento diario, nos da una casa, nos da ropa, nos da trabajo, nos da un vehículo. Todo, absolutamente todo, proviene de nuestro Dios. No es por nuestras fuerzas o inteligencia. Todo proviene de Dios. Entonces, ¿por qué no dar gracias a nuestro Dios? Y sobre todo, hablar con nuestros prójimos con palabras que agradan a Dios. Si hacemos esto, Dios nos va a bendecir aún más. Y si no, es tiempo de ponernos a cuentas de Dios. Me gusta lo que sucedió con Zacarías. Por su incredulidad, se queda mudo. Dios oye la oración de Zacarías y Elizabeth, pero Zacarías se queda mudo por incredulidad. Algo parecido le pasó a Sara, cuando escuchó la conversación y se rió porque, siendo mayor, ¿cómo va a tener hijos? ¿Tú te imaginas estar mudo nueve meses? ¿Qué es lo que dura un embarazo de una mujer hasta cada luz? Nueve meses sin hablar. Solo escribir, solo hacer gestos. Hay personas que no pueden hablar. Y no nueve meses. Toda una vida. Lo primero que sale por la boca de Zacarías es bendición hacia Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no damos gracias a Dios? Bendecimos a Dios con nuestros labios. ¿Por qué no lo hacemos? Nosotros que podemos hablar, seguramente habría muchas personas en el mundo que darían lo que fuera por hablar. Por expresar lo que sienten. Por bendecir a Dios. Y nosotros que podemos hacer lo que podemos hablar, no honramos el nombre de Dios. Yo creo que si Zacarías siguiera vivo, nos diría bendecir a Dios. Yo creo que eso es lo que nos aconsejaría. Si aún Zacarías viviera, nos diría a nosotros, bendiza a Dios con tus labios, con tu lengua, con tu boca. Proclama las maravillas que Dios hace cada día en tu vida. Sea agradecido. Exprésalo con tus labios. En diferentes versículos de la Biblia se nos aconseja dar gracias a Dios en todo. Y lo estamos leyendo en los estudios bíblicos. Lo vamos a leer próximamente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo. Por lo demás, hermanos, no me gustaría personalmente pasar por la experiencia que pasó Zacarías. Yo pienso que no es tan grave como a lo mejor perder la vista, perder un brazo, perder una pierna o un órgano interno. ¿Tendrías la fortaleza de bendecir a Dios aún en esas limitaciones? Hay personas que bendicen a Dios y a lo mejor le faltan partes del cuerpo, órganos. A lo mejor son sordas, son ciegas. Nosotros que podemos tener un cuerpo limpio, no nos falta nada, no bendecimos a Dios. Cuando otras personas que sí que les faltan miembros sí que lo harían. Hay que bendecir a Dios ahora que estamos bien de salud. Ahora que tenemos todos nuestros miembros en su lugar, ahora podemos dar gracias a Dios, glorificar su nombre. Ahora que tenemos la oportunidad de bendecir a Dios, mientras tenemos vida, aprovechemos la oportunidad. Ahora que podemos estar con la familia reunida junta en casa por estos días de confinamiento, agradecer a Dios. A lo mejor cuando se acabe el virus, desaparezca y vuelva la normalidad. Seguramente muchos van a trabajar, van a intentar recuperar el trabajo perdido. Y seguramente estos tiempos de calidad que tenemos ahora con la familia no los vamos a tener después por el trabajo. Ahora que podemos buscar al Señor, busquemos, clamemos. En esta historia podemos encontrar algunos detalles importantes sobre la vida de Zacarías. También sobre la vida de su esposa Elizabeth. Era una pareja de esposos que trataban de agradar a Dios con su vida. Se nos dice la palabra que ambos eran irreprensible en los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Versículo 6, Lucas capítulo 1. Era una pareja que trataban de agradar a Dios. A pesar de ser una pareja de esposos que agradaban a Dios, ellos no habían podido recibir la bendición de ser padres. Elizabeth era estéril, era de edad avanzada, lo dice el versículo 7. Y si te fijas en la Biblia, hay muchos casos de mujeres estériles que hicieron oración a Dios y esa oración fue contestada con un hijo. Pero lo curioso, mira qué hijos fueron. Samuel, por ejemplo, hijo de Ana. Profeta de Israel. Fíjate la cantidad de mujeres estériles que dieron a personas que fueron usadas por Dios. Personas importantes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A pesar de ser una pareja de esposos con una edad avanzada, ellos buscaban agradar a Dios siempre. Eran personas de oración. Sus oraciones habían sido escuchadas por el Señor. Versículo 13. Zacarías oraba para que Dios le diera la bendición de tener un hijo. ¿Te imaginas? Tú que eres mujer, eres estéril, no puedes dar luz a un hijo y de repente tú y tu esposo empecéis a aclamar a Dios. Y vais al médico y os dice que vais a tener un hijo. ¿Qué harías? ¿Qué dirías? Pues seguramente dirías lo que dijo Zacarías. Expresar gratitud a Dios, bendecir su nombre. Saldrían palabras de gratitud a Dios, ¿verdad? Zacarías era un sacerdote. Y cuando estaba sirviendo al Señor, ofrecía incienso. Y como hemos mencionado, el ángel Gabriel se le aparece y le da un mensaje. Un mensaje de alegría al corazón de Zacarías. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth concebirá un hijo. Ese hijo será un servidor de Dios, pues ese hijo será quien prepare el camino para la llegada del Mesías. Ese hijo era Juan el Bautista. Como ya sabes, Zacarías recibió la noticia que venía de parte de Dios por medio del ángel. Y en lugar de dar gracias, en lugar de glorificar a Dios, Zacarías dudó. Fue incrédulo. Nosotros también dudamos a veces de lo que Dios nos dice, ¿verdad? A veces pensamos, si hago esto realmente voy a bendecir, ¿estaría haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces llega la duda a nuestra vida? Como Zacarías. No por tener un hijo, pero a lo mejor en una situación de trabajo. Estás clamando por un trabajo y el Señor te ofrece uno, pero tú no lo quieres. Porque a lo mejor el salario es mínimo, es bajo. Y prefieres un trabajo que a lo mejor impide que tú no te congregues. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Queremos un gran trabajo, que nos dé mucha economía, pero a lo mejor ese trabajo impide que vayas a los cultos. Un miércoles, un jueves, que puedas acudir a las vigilias los viernes, que puedas acudir los domingos al culto. Y prefieres ese trabajo. Y el Señor te estaba ofreciendo un trabajo que te permite congregarte. A lo mejor con un salario mínimo. Para que tengas que depender de Dios totalmente y clamarle. Pero preferimos ese trabajo que impide que vayamos a la iglesia. Por no haber creído las palabras de Dios, por medio de Gabriel, Zacarías se queda mudo. Mudo por no haber creído. Quedó mudo por haber dudado de la palabra de Dios. Y esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuánto tiempo llevamos de no hablar de las maravillas de Dios? De las cosas que Dios hace en nuestra vida. ¿Cuántas veces llevamos tiempo sin hablar de ellas? Compartir un testimonio a una persona. Le pasó lo mismo a Ezequías. Ezequías recibió un milagro de parte de Dios. 15 años de vida más. Y en vez de glorificar a Dios cuando viene el rey de Babilonia a visitarle porque se enteró de su enfermedad. En vez de glorificar a Dios, en vez de dar testimonio. Pues mira, Dios me ha sanado. Dios me ha dado 15 años más de vida. Por eso le amo. Por eso le adoro. Tengo un Dios bueno. Tengo un Dios que sana. No, no. Ezequías que hizo. Empezó a mostrar todos los bienes, todas las posesiones que él tenía. Los ungüentos, los utensilios de oro, los escudos. Quería impresionar a estos reyes de Babilonia. En vez de dar testimonio de que había sido sanado por Dios. Curioso, ¿no? ¿Cuántas veces damos testimonio a los demás de lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Cuántas veces? A tus familiares que a lo mejor no conocen a Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos de no hablar de las maravillas de Dios? Esas maravillas que él hace cada día en nuestra vida. ¿Hace cuánto tiempo que solamente oyes hablar a otros de las maravillas de Dios en su vida? Pero no está pasando nada en tu vida. ¿Escuchas testimonios de sanidades, de restauración de familias, de restauraciones matrimoniales, de provisión económica, pero tu milagro no llega? Tu testimonio siempre se queda pendiente. ¿Cuánto tiempo llevas de ser un mudo espiritual? Yo en muchas ocasiones soy mudo espiritual. Sobre todo cuando hay que evangelizar y, claro, estás ahí y hay mucha gente. A veces nos callamos, ¿no? Solo aplaudimos y no confesamos, no clamamos, no cantamos, ¿no? No digo que la haga siempre, digo que en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, en vez de cantar, en vez de glorificar a Dios en medio de la multitud, me callo. Y la puedo cantar en silencio. Pero a lo mejor es por vergüenza que me vean. Es lo que estamos mencionando. ¿Cuánto tiempo llevamos de ser mudos espirituales? Asistes a los cultos, clamas por tu milagro, sirves con amor, pero nada pasa en tu vida. ¿Por qué pasa esto en nuestra vida? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué nosotros no podemos contar las maravillas de Dios en nuestra vida? ¿No será porque no creemos en las palabras de Dios? Como le pasó a Zacarías, que no creyó, dudó de esas palabras que venían de parte de Dios. ¿Podemos ser cristianos que servimos en la iglesia? ¿Que somos constantes en los caminos de Dios? ¿Que tratamos de agradar a Dios con nuestra vida? ¿Que servimos al prójimo? ¿Que servimos a los demás? Pero en nuestra vida hay silencio espiritual porque no creemos, porque en nuestro corazón hay duda. Actuamos como Marta, fanada, ¿sí? Trabajamos mucho, nos esforzamos mucho en las labores de la casa, en nuestro trabajo, rendimos al 100%, pero luego lo espiritual, la parte espiritual, no hay un equilibrio, ¿verdad? Si queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, si queremos recibir los milagros que anhelamos, necesitamos no solamente ser servidores, no solamente tenemos que ser diáconos, líderes, pastores, miembros de una congregación, tenemos que ser personas que creen lo que dice la palabra. Pero no de esos creentes, sí, los diablos también creen, ¿no? Los demonios creen y tiemblan, ¿no? Pero creer en la palabra de Dios, ¿sabes lo que te digo, no? Si el Señor te dice algo, creer en su palabra, y por fe saber que se va a llevar a cabo. Zacarías no creyó en la palabra de Dios, y tuvo dudas, fue incrédulo. Eso es lo que pasa cuando no crees en la palabra de Dios. Tenemos que creer de todo corazón sin dudar que Dios cumplirá sus palabras y sus promesas en nuestra vida. A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dice la palabra que Jehová se acordó de Noé. ¿Recuerdas el pasaje, no? En el arca. Dice la palabra que Jehová se acordó. Y tú podrías pensar, jo, qué malo es Dios, ¿no? Que se olvidó de Noé. No, no. Lo tenía en consideración. Pensaba en él. Nosotros muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no contesta nuestras oraciones. Seguramente Zacarías y su esposa Elizabeth habían orado desde su juventud por un niño, y en su vejez quizás llegaron a pensar que Dios se había olvidado de su petición, que Dios se había olvidado de los anhelos de su corazón. Cada vez que Zacarías escuchaba su propio nombre, tenía que recordar que Dios no olvida. El nombre de Zacarías significa a quien Dios recuerda. Y por medio de esta palabra, de este mensaje, Dios nos dice, mira, yo no me he olvidado de tu petición, no me he olvidado de tu oración, no me he olvidado de ti. Solamente cree y espera. Tus oraciones, como Ana le pasó, han sido oídas, y van a ser contestadas. A veces no creemos porque ponemos la mirada en nuestras limitaciones, y no en el poder de Dios. Zacarías no podía creer que su oración sería contestada porque puso la mirada en su condición, en su edad, en que era anciano. Puso su limitación en la edad de su esposa. No podremos hablar de las maravillas de Dios en nuestra vida si no podemos creer que no hay nada imposible para nuestro Dios. A pesar de nuestras limitaciones físicas, económicas, materiales, Dios sigue siendo Dios. A pesar de que hay un virus por la sociedad, matando vidas, infectando personas, Dios sigue siendo Dios. Y podemos creer en su palabra, en sus promesas, como ese Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna peste, ninguna enfermedad tocará mi morada. Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, por lo alto en mi habitación, en mi hogar. Esa es una promesa de parte de Dios. La pregunta es, ¿la crees? ¿Crees en las promesas de Dios? Recuerda que Dios pudo hacer que dos ancianos, como Abraham de 100 años, Sara de 90 años, concibieran un hijo. Y él puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida solamente si creemos. Jesús le dijo a Jairo, principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ese centurión se acercó a Jesús y el centurión le dice, Mira, Jesús, no hace falta que vengas a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Eso es creer. Eso es tener fe. La pregunta es, ¿creemos? ¿Creemos en el poder de Dios? ¿O dudamos, como Zacarías? Recuerda que si dudas, pueden llegar noticias malas a tu vida. Puedes incluso estar mudo. No físicamente, pero mudo espiritualmente. Cuando dudas, cuando eres incrédulo, no proclamas lo que Dios hace en tu vida. ¿Y qué pasó con Zacarías? Cuando Elizabeth concebió y dio a luz a Juan el Bautista, dice la palabra que Zacarías volvió a hablar y lo primero que hacía Zacarías era bendecir a Dios. Por su boca salía gratitud. ¿Qué sale por nuestra boca? ¿Sale bendición? ¿Sale gratitud? ¿O salen palabras deshonestas? ¿Salen dudas? ¿Sale incredulidad? Hoy en el espacio, aprendiendo de... Zacarías con nosotros. Radio Solidaria. Una radio comprometida.